Así amaneció el poderoso de mi mamá, amantes de estar chingando y de lo ajeno, se subieron a hacer de lo suyo, arrancaron completamente el cableado con todo el estéreo, lo cortaron, no se que desmadre hicieron ahí adentro. La tapa de los fusibles me la dejaron ahí, esto no entendí por qué pero lo dejaron así también, esto lo dejaron levantado, no se que andaban buscando por ahí. Hay más cables ahí adentro que van para atrás pero como que quisieron abrir la carruela, no se que pedo. Pero bueno, ahora el chiste es que metes la llave, prende todo pero no marca nada de velocidad, gasolina y temperatura, ni tampoco los kilómetros. Lo demás si te lo marca pero no me sirve de nada. Se compró la cajita de fusibles de varios colores y pues ahora chingarla. Ya detecté que es el de aquí arriba, pero también detecté que hay varios fusibles que le cambiaron los colores. O sea que voy a intentar ahorita volver a acomodar todo y dejarlo en los valores que dice de fábrica. Vamos a ver si logro grabarlo y a ver qué onda. Vamos a ver si logro grabarlo. Gracias. Como que nomas tengo un de 15 amperes allá. Ay, ay, ay. Y de 20. Está bien, está bien, está bien, 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 bien. Esto también está mal. Listo. A ver. Verde. Este. pensé que andaba algo por ahí pero no, queda bailando y es espacio vacío a ver este también es espacio vacío amarillos amarillo naranja es de 10 amperes bueno, no, naranja es poco vamos a checar, 10 amperes este queda guau también no lo trae bueno, me faltó uno de 10 amperes y no tengo vamos a que lo más similar que hay es 20, 15 regresamos a lo mismo, era en espacio vacío los demás vamos a los de aquí abajo no es que sirvan de algo es simplemente para que los traigan de reserva en dado caso que se queme y pues ahí echenle unos cuantos de de varios de diferentes amperajes por si acaso los vayan a ocupar aunque aunque para el espacio que pueden ocupar es más fácil que lo dejen en la guantera así quedó así quedó y ahora a rezar para que a la hora de meter la llave no se vuelva a quemar el fusible pero por suerte no no se quemó ahí está el kilometraje ahorita no me marca nada más porque está apagado el carro vamos a ahí están los cables ok ah 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 Gracias por ver el video. Casi 3 de la mañana, ya termine, funciona. Velocímetro, por desgracia la gasolina también está funcionando. Y pues está haciendo casi frío y temperatura no se ha levantado. Vamos a ver si alcanzo a lograr llegar a la gasolinera. Lo hice en la madrugada por lo mismo para evitar tráfico porque vengo con el puro respiro de la gasolina. Si no llego pues ni modo, a caminar pero de perdida no va a ser bajo el solecito. Ahí voy a llenarle el tanquecito de emergencia y me regreso. Se queda muy lejos pues a pedir un Uber y a hacer lo mismo. Ni modo, vamos a ver si llegamos. Vamos. 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 Ahí se ve el contador de kilómetros. Los... ¿Cómo se dice? De ruta de recorrido del trip en 1.2 o 1.3 porque se quedó sin energía y se pone en cero. Se reseteó. Me ando muriendo por un cigarro pero no puedo llegar a la gasolinera fumando. Vale. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!